Música ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! desde el barrio más lindo desde el barrio desde el barrio Urreo allá donde llueve y no botea se está presentando la historia mejor contada gracias a todos los que se quedaron las noches son frente al frío a estos burgueros a aquellos que no vimos ser murientes acá en Quibir que ahí se andan por acá acá en el estilo donde llueve allá vamos arriba arriba a estos burgueros esta lucha sin igual gran partión del carnaval desde el barrio con el sol y no se pierdo hoy ya se vuelve a tener una paqueta la gente para siempre con el sitio de los tremendos tan listos ahora pueden conceder navas y caballeros con ustedes el centro los elegantes que ganen el grupo ¡Gracias!